Ahora quiero hablar de vos, Gabriel, en el hueso. Es verdad que una vuelta, porque vos fuiste profesor de música, preceptor, ya vamos a hablar, pero que te resbalaste delante de tus alumnos y para que no te carguen, te hiciste el muerto. Fue tan creíble que los alumnos te lloraron. Y hasta llamaron a la ambulancia. Para que te cuento, vos, imaginate, yo era muy joven. Sí. Digo, tendría 20 años. Bien, bien. Y tenía alumnos de 18. Claro, estaban ahí nomás. Con 100 años. Sí, sí. Esto fue con un tercer año que era especialmente difícil. Sí. Los terceros años son complejos, en general, por edad. Entente ahí un toque, porque es importante lo que están viendo. Porque es la edad del pavo, ni... O sea, ¿es esa la edad del pavo? Claro, a ver, la pasaste un poquito, porque... 55, claro, en el caso de Gaby. Bueno, la pasaste. Estás en el medio, no sos ni de 13 ni de 18. Claro. Estás hecho, claro. Ya sos muy grande como para descargar tu libido empujándote, como a los 13. Ahí va. Y todavía no pudiste empezar a salir con personas para concretar como a los 17. Claro, claro. Entonces, es una edad muy compleja. Sí. Y todo, viste, las hormonas, la libido, la fantasía. Todos los chicos son difíciles. Y teníamos un tercer año que era especialmente difícil. Ah. Y a mí me tocaba hacer el preceptor. Turno tarde era profesor, turno mañana preceptor. Y había un patio descubierto. Y llovía ese día. Y justo el tercer año ese estaba libre. El profesor no había venido y hacía en un quilombo. Que no sé, no dejaban tomar clases. Y la directora me dice, Gabriel, tu tercero, anda a callarlos. Y yo que estaba estudiando y todo, pero quería aprovechar. Y digo, bueno, pero pucha, estos tipos. Entonces salí corriendo y digo, chicos, basta, basta. Bueno, la tercera vez que salí ya fui como una tromba. Y entré al curso y claro, estaba el patio mojado, los zapatos mojados. Y cuando entro así me pego una resbalada. Y me caigo así para atrás. Y ya en el aire, yo vaticiné el final de mi dignidad. Porque te imaginás que yo iba cayendo y los chicos es como que en una actitud cuasi orgásmica se iban levantando. Ya se estaban preparando. No, 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 ya habían empezado. Es como en cámara lenta caía. Yo veía las caras de los más crueles, viste, casi riéndose de mí. Y en ese momento tomé la decisión. Sí. Dije, si no me muero, me hago el muerto. Excelente. Entonces caí, viste, levanté un poquito la cabeza para no golpear tanto, me apoyé, escuché las carcajadas y todo y no abrí los ojos. Y siguieron un poco las carcajadas. Hasta que uno dice, che, pará, se golpeó en serio. No, pará, me tocaban, me tocaban. Entonces uno dice, avísale a la directora, dice, se mató. No, no. Claro, salieron corriendo, pará, en un segundo año iba de alumna mi hermana. No. Sí. Y escucho el grito de mi hermana porque alguien entró y le dice en segundo año, tu hermano se mató. No, no, no. Ay, no, no. Qué sutil. La escucho a Sonia que entra gritando. No, no. Ay, no, mi amor. Y se me tira un poco encima y yo le hago. ¡Hola! Porque me daba no sé qué, viste, digo, que siga sufriendo. Pero bueno, sí, llamaron a la. Ah, la seguiste y vino la ambulancia y todo. Es que dos días de licencia por golpe. ¡Vamos, la rompiste, Robón! Que bueno le digas a un paciente que no hay que mentir. Bueno, lo que pasa que esa era, viste, o la mentira o la pérdida de la dignidad absoluta. ¡Qué buen actor! ¡No, dos días de licencia! Claro, y cuando... Ay, chicos, yo también me asusté, me asusté. Vos ya lo hiciste, no lo podés volver a hacer. Lo hiciste en serio. Escucha, Gaby, hay una cita que tuviste una vuelta, que te ibas al baño, pero para dormir siestas de cinco minutos. Sí. Fue una época muy difícil. Yo tenía cinco trabajos y estudiaba. Sí. Sí, para poder estudiar tenía cinco trabajos. Y la verdad, dormía tres, cuatro horas por día. Y entonces se dio una vez que tuve un encuentro en una confitería, digamos, éramos cuatro personas, en realidad un amigo con la novia que ha habido con una amiga. Me dijo, hacerme de la gamba. Dije, no doy más, no puedo. Entonces me dijo, dale, acompáñame un rato y yo trataba de ponerle onda, pero ponele cada 15, 20 minutos, se me cerraban los ojos. Entonces iba al baño, me tiraba en el piso del baño, me ponía la alarma del despertador. Y me dormía cinco minutos y volvía a la mesa. ¿Estás jodiendo? No, no, te lo juro. ¿Y te levantabas y seguías como fresco con una lechuga? Sí, 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 trataba de ponerle onda. Lo hice tres o cuatro veces en la noche. Sí, yo lo hago. ¿Por qué te cuesta? Yo en el segundo bloque arranco bien. Escuchame. José, no te escuché lo que me dijiste, si me dijiste algo importante. No, antes de entrar a hablar en serio del psicoanálisis y de nuestras vidas, nuestras existencias, quiero hablar de tu vida y de tus huesos, que son varios. Es verdad que una vez te llamaron para ir a un programa para hablar del fenómeno Ricardo Ford y dijiste, no sé para qué me invitan si yo de autos no entiendo nada. Sí. Sí, sí, creo que era del programa de Chiche Helllum, que me estaban llamando. Es verdad, yo te invité una vez para hablar. Lo oíste que no sabía de agua. Claro. No, pero se lo dije a Sonia, mi hermana, que es mi asistente, estaba ahí en el consultorio y ella atendía el teléfono y dice, Gaby, te llaman, te llaman, te llaman. Al final te dice, pará, te llaman, pero de parte de Chiche, dice que es de parte de Chiche. Yo tengo mucho cariño por Chiche, siempre ha sido muy generoso conmigo. Y le digo, pero ¿qué es lo que quiere? Entre pacientes, ¿no? Cuando salía. Y dice, no, porque quiere que hables de Ford. Y le digo, ¿para qué me buscan a mí? Yo de auto no sé nada. Y mi mamá me dijo, no, Ricardo Ford. Menos. No sé, le dije. Política, dijiste también, porque hay un problema. Política internacional, le pregunté si, te lo juro, le dije, tiene que ver con los Ford. Me dijo, no, no. Entonces Sonia me dijo, no, es alguien que está en tal lugar y eso. Entonces me explicó y le dije, no, no, que voy a ir a opinar de lo que no sé. Si apenas opino un poco de lo que sé mucho y de lo que sé poco no opino nada. No, claro, claro. No sos de la patria panelista que todos opinamos, viste, de todo. Vos opinás de lo que sabés. ¿Sabés qué pasa, Jay? Yo creo que la opinión está sobrevalorada. A ver. A mí me parece que como secuela de la dictadura, donde no se podía opinar porque tu vida corría riesgo, cuando por suerte recuperamos la democracia, se abrieron las puertas a las opiniones y yo creo que salieron en estampida las opiniones hasta el punto tal que hoy la opinión se ha llevado por delante al pensamiento. Sí. Y casi no te permiten no tener opinión. Vos te dicen, ¿qué opinás de...? Y si vos decís, mirá, la verdad no tengo idea, te dicen, ah, no te la querés jugar. ¿No es que no me la quiero jugar? Está bien lo que decís. No tengo un pensamiento elaborado como para advertir una opinión que tenga un sentido. Sí. Pero bueno, yo por eso prefiero no sumarme a opinar. Aparte como de una inmadurez, ¿no? Porque tratar de madurar esta democracia, pero es ya pasarnos, digamos. Todo el mundo va a opinar de lo que no sabe porque es un caso que... Esa es tu opinión, yo no estoy de acuerdo. Nunca hemos estado de acuerdo en una mesa, Gaby. Vos arrancaste el rolón con Dolina, fue lo primero que hice en los medios, digo. Fue como... ¿Seguís hoy atendiendo pacientes o no? Sí, sí. Sí, hoy mismo seguís con pacientes. Pero los medios arrancás con Dolina. Sí. Has llegado a llenar un lunapark, una cosa de locos. Eso fue en la presentación de un libro. Sí, sí. Cuando presentamos cara a cara, creo que fue año 2015. ¿Qué es lo mejor y lo peor, siendo psicoanalista, está bien la palabra? Sí, sí. De dedicarte a esto y de tener tanta popularidad, digamos. Tiene que tener algo bueno y tiene que tener algo malo, no sé. O por ahí no. Sí, sí, claro que sí. Yo creo que lo mejor que tiene es que a veces tenés la confianza de la gente. Sí. Muy a mano. Digo, gran parte del trabajo de un analista es construir esa confianza con su paciente. Porque el paciente te va a hablar de un montón de cosas que no habla ni con su familia, ni con sus hijos. Sí, sí. A veces ni con él mismo. Tenés un terreno ganado también, ¿no? Claro. Por eso, digo. Ahí viste, bueno, yo te vi, me llegó, te escuché, te leí. Y entonces entras, en ese sentido es más fácil la entrada. Claro, claro. Pero lo que tiene en contra es que a veces la gente viene a buscar al consultorio lo que se encuentra en un libro o en un medio. Sí. Y en el consultorio la intervención es otra. Bien. Sí. Bien. Entonces, a veces dicen, bueno, pero al final no era como yo me imaginaba, ¿no? Ah, mirá. O además esta idea de que porque te leyó o porque estás en un programa y respondés, se piensan que tenés todas las respuestas. Y en realidad lo que se trata en análisis es de que vos le abras territorios de preguntas. Bien, bien. No la respuesta. Eso es lo que te pasaba con profesor. Porque con profesor vos te la pasabas hablándole a tus alumnos y ahí te diste cuenta que lo que te gustaba era escucharlos. Bueno, eso fue muy fuerte para mí. Porque venía, yo estaba siendo el profesorado de matemática. Sí. Ya estaba, había pasado la mitad de la carrera y estaba trabajando en el colegio. Estaba trabajando como profesor de música y como preceptor a la mañana. Y en un momento me di cuenta, pero me cayó la ficha. Si viste, tuve como una epifanía de decir, ¿qué hago yo estudiando profesorado o dando clases? A mí no me interesa enseñarles. Si yo cada vez que vengo acá, en vez de enseñarles la diferencia entre las negras o las corcheas cuando va a clases, le estoy preguntando cómo se siente. Yo ya veía a alguno más o menos y le digo, ¿qué te pasa? No, no, porque mis viejos, ¿qué pasa? Ustedes hablen bajito. Entonces me sentaba y le digo, ¿qué te pasó? Contame. Y hablaba, y era, ¿viste el profe que los pibes vienen a buscar para hablar en el recreo? ¿Puedo hablar con usted, profe? Sí, me haces acordar mucho en esta sección, hablemos de mí en una sección nueva. No, que me cae acordar a mí, o sea, como profesor, me pasaba eso. De hecho, como catequista me iban echando, porque lo que me gustaba no era explicarles, sino escucharles y preguntarles por sus problemas. ¿Sabes por qué te quiero preguntar eso? Porque vos arrancaste como a los 27 estudiar psicología, ¿no? Y ¿sabes qué me pasa, que nos pasa siempre de cruzarnos gente todo el tiempo? Que de repente, no sé, hay mucho taxista, por ejemplo, que tiene una vocación guardada, ¿viste? Que tiene que ver muchas veces con la música. ¿Qué le dirías a la gente que tiene dormida, viste, alguna vocación o algo? Que a vos creo que fue tu papá el que te terminó de, ¿no? Sí, de pucar. ¿Pero qué le dirías a aquel que, obviamente, la vida, el cotidiano, no nos deja a veces hacer lo que queremos, pero estimo que hay una manera, ¿no?, de cumplir sueños, ¿o no? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que el que renuncia 100% a su sueño, se está condenando a una vida muy difícil, probablemente infeliz. Claro, a veces vos te das cuenta de que lo que vos soñás no va a ser posible. Quiero decir, vos querías ser Luis Miguel y te das cuenta que no, que no vas a llegar, que no vas a tener esa fama. Vos querías ser Luis Miguel. A él me hubieran cantado, ¿sí? Si yo hubiera podido ser cantante, hubiera sido cantante. Pero pobre, tuvo una vida horrible. No, no, no en eso, no en eso. En la voz. ¡Ah, pensé que Gabriel no habla de Luis Miguel! Yo digo, ¿qué va a cantar así? Pobre Rolón, tuve una vida horrible. No, 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 por suerte no. No, no, no. No, pero perdón, dale, dale que es interesante esto. ¿Qué decirle a la gente que...? Claro, mirá, una vez me decía un paciente, no, porque yo hubiera querido tocar el piano, ¿viste? Y me hubiera gustado más tocar el piano y qué sé yo. Yo le dije, ¿por qué no toca el piano? Digo, ¿por qué? El paciente podía, digamos. ¿Por qué no tomas clases de piano? Toca el piano. Me dice, pero esta edad yo no voy a llegar nunca al cológen. Digo, pará, entonces vos no querés tocar el piano, vos querés ser famoso tocando el piano. Claro. Hay una diferencia. No vas a ser famoso tocando el piano, pero a lo mejor podés ser feliz tocando el piano. Y yo creo que eso es lo que hay que guardar. Lo veo, te digo, en cierta magia que tienen algunos muchachos futboleros de 55, 65, que vos lo ves todos los miércoles o los jueves y tienen una felicidad cuando juegan al fútbol. Digo, les gusta jugar al fútbol, está, bárbaro. No iban a ser famosos ni millonarios cuando al fútbol. Pero no se renunciaron al sueño. Nada menos que de la felicidad. Y en este camino de la búsqueda de la felicidad, el señor ha trabajado un montón sobre cada uno de nosotros, sobre sus pacientes en particular. Y tiene una carrera tremenda, kilométrica. Así que en tres minutos vamos a hacer un compendio de este camino increíble que hizo y que está haciendo el querido Rolone. Usted en realidad, Molina, odia el presente. Pero bueno, ya es la hora. Esta psicología fue la manera obligada de tener el título habilitante para ser psicoanalista. Parece ser que defendés así como una leona tus afectos. Mucho. Bueno, dedico todo mi tiempo a la psicología. ¿Os me puedo dar el gusto de irme a las madrugadas a hacer el programa con Dolina? De todos modos, me ha dicho que piensa abandonar su carrera. ¿Cómo dices? Sí, sí, ya no cantará más. Se irá a vivir al campo. Yo creo que hay que ir con convicción en las cosas. El comunicador tiene que tener tres o cuatro maneras diferentes de explicar lo mismo, porque todo el mundo tiene derecho a entender. Acá es donde quiero que entre Rolone. Durante mucho tiempo, la cuestión social le impidió a los hombres mostrar sus costados femeninos. Vos sos un gran generador de clima. ¿Cómo eran aquellas semanas esperando a que papá viniera o no? No esperaba a que papá viniera. Yo no espero nunca nada. ¿Qué cosa, no? Qué difícil. No espero. Ansío. Sí, 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 salió ahora a fin de año, lo presentamos en el Luna Park. Sí, en el Luna lo presentamos. Una estrella, de rock. Sí, sí, sí. No tanto, pero... Y llenó, y llenó. ¿Cómo será cantar en el Luna Park? Tengo mis cantos que poco a poco muero en el agua evitando el tiempo. Una cosa es el analista y otra es Gabriel Rolón. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Para amar a alguien necesitas conocerlo, necesitas mucho. Para decir a alguien solo necesitas mirarlo a veces. Porque soñamos con la posibilidad mágica de una segunda oportunidad. Y justamente lo mágico de la vida es que no hay segundas oportunidades. Entonces, ¿sabés qué? ¿Por qué no vivir como si esta fuera la segunda? ¡Estamos listos! ¡Un lucho! ¡Un lucho! No, pero vos sabés que... Claro, bueno, estaba Alejandro ahí. Sí, Donito. Y vos sabés que, gracias a él, yo he tenido oportunidades de estar cerca de personas que me han emocionado con su sola presencia. De personas que te enseñan la humildad solo por estar cerca. Quiero decir, vos no podés no ser humilde al lado de esa gente. Quiero decir, el negro, por ejemplo, ensayaba y decía, bueno, vamos a ensayar una canción con Lolita Torres. Entonces yo estaba ahí mirando. Y venía, bueno, mirá, vení, vos entrás acá, te sentás al lado de Mercedes Sosa. Y empezaban, bueno, correte, rolón, dejá el lugar porque viene Serrat. Y viene esto, y vení que grabamos con Sandro. Y empezaban a pasar, no sé, ahí me veía con Víctor Heredia, que me encontré. Es toda gente que además, vos sabés que ha aprendido a quererme a partir de escucharme en el programa de Alejandro. Entonces yo voy y me encuentro con gente a la que he admirado toda mi vida. De Sandro, ¿qué recuerdo tenés? De Sandro, mirá, yo lo vi cuando grabó la opereta, creo ya en lo que me costó el amor de Laura. Sí. Que hay una anécdota muy, muy bonita. Alejandro había compuesto una canción especialmente difícil para él, pero especialmente difícil. Y Sandro vino a grabarla y tenía muchos vericuetos la canción. Entonces hacía una cosa y por ahí la estábamos escuchando. Yo le había grabado la voz de referencia y por ahí Alejandro le decía, Roberto, esta parte así, ¿viste esta parte? Sí, sí, sí. Y esta parte, Roberto, como la tercera vez lo agarró, le puso la mano acá y le dijo, Negru, te va a quedar igual, pero te va a quedar parecida. Así que me guardo eso y él salió, no le gustaba Sandro que hubiera nadie cuando le repitaba. Ah, mirá, mirá, mirá. Solo su asistente. Y salió, yo estaba ahí porque había sido como mi ídolo de siempre. Sí. Y me dijo, vos sos el que me imita a mí, ¿no? ¿En el programa? Sí, le dije. Mirando para abajo. Te podés quedarme, hijo. Lo hace bastante bien. Ah, bueno, vamos. Vamos. Vos habrás analizado y analizarás a gente muy famosa, muy conocida, guardando el secreto profesional, por supuesto, como mi terapeuta, que niega a muerte, que me atiende. Que me atiende a vos. Lo apreso por supervivencia. Pero digo, ¿cómo es atender a gente con el ego? Porque en algunos casos deben tener el ego por las nubes, incluso bien colocado, porque está bien colocado por las nubes en algunos de esos casos. ¿Cómo es para vos trabajar ahí? En primer lugar, intento comprender que se mueven en un ámbito muy difícil. Sí. Y que vienen justamente cuando ese lugar de ego trastabilla. Nadie viene a análisis en el mejor de sus momentos. No. ¿Sí? No. Perdón, paréntesis. ¿Vos sos de los que creen que todos deberíamos hacer análisis? Ahí va a ser la misma pregunta. No, no, no. No. Yo creo que el análisis está allí para quien no puede solo con su tristeza y con sus faltas, porque tristeza y faltas tenemos todos. En este momento creo que no nos costaría nada decir, bueno, decime a alguien a quien extrañes o a quien te gustaría volver a ver con quien te gustaría volver a hablar. Decime algo que no te haya salido, Gaby. Decime un sueño que no se te haya concretado. Decime, Jay, algo que hubieras querido cambiar de tu vida. O decir, todos, todos. Por eso. Y todos vamos con nuestra tristeza a cuestas. Pero a veces podemos con nuestra tristeza y a veces no. Y cuando no podemos... ¿Pero somos nosotros los que nos damos cuenta de que no podemos o no? Sí. Por lo general, sí. A ver, si no te diste cuenta vos, no te puedo analizar. Pero puede ser que yo crea que puedo, pero en realidad no puedo. Es posible. Sí. Pero entonces vas a empezar a tener conflictos. Sí, pero suponete viene tu pareja y me dice, no, Jay se tiene que analizar. Jay se tiene que analizar porque está inaguantable. Yo le voy a decir, mira, usted se tiene que analizar. Claro, porque es usted quien no aguanta a Jay. ¿No? Jay, claro. como no te conocía hace unos años, Gabriel. Claro, el análisis se pide. Sí, se pide. Se pide. Si no, no sirve. Cuando uno va por obligación no tiene ningún sentido. Ninguno. Así que anda, pero sin obligación, ¿ok? Dale. Sí, claro. ¿Qué lo das? Gabriel, ¿cómo es en tu caso? Porque vos te viví en una casilla en la Ferrer, digamos, de ayudar a tu papá al bañil, ¿no? Sí. ¿Has llegado a, porque además está la anécdota de tu papá que salía a buscar laburo, ¿pateaba, caminaba desde dónde a dónde? Claro, papá caminaba, nosotros vivíamos en la Ferrer y él se tomaba y él se tomaba del colectivo 96 hasta Liniers. Sí. Empezaba la capital en la General Paz. Claro. Y él la arrancaba a la mañana, digamos, por la vereda y la vereda par de la capital, de la avenida Rivadavia y la recorría hasta Plaza de Mayo entrando en todas las obras en construcción hasta Plaza de Mayo. Preguntando si había trabajo y ahí descansaba una hora y venía por la otra vereda hasta General Paz haciendo lo mismo. Eso fue casi tres meses, todos los días, hasta que en una obra le dijeron, sí, acá hay. O sea, iba todos los días así y yo me acuerdo su rostro cuando no y me acuerdo la generosa manera de amarlo de mi mamá que le armaba el mate, lo acariciaba, así le acariciaba la cara y le decía, mañana, morocho, mañana. Y se quedaban ahí y yo me acuerdo de ver eso como un gesto de mucho amor. Mucho aprendizaje ahí. Y me acuerdo también del día que la taba se dio vuelta porque papá llegó un poco más temprano, se tomó el colectivo antes y trajo de regalo unas palmeritas. Entonces, para festejar, yo sabía que ese día, bueno, teníamos trabajo. Por eso, lo que más valoro en la vida, sabes, es el trabajo. El laburo. Pero te juro que no lo digo como una postura en una frase hecha. Pero es más, yo lo digo, el día que yo no pueda trabajar no quiero vivir más. Yo quiero trabajar, me quiero ir de esta vida trabajando. Porque trabajar en lo que te gusta es irte de esta vida soñando y teniendo proyectos y teniendo deseos. Está bueno, porque lo estás uniendo con lo que hablábamos hace un ratito, que es esta cosa de la felicidad, básicamente. Pero claro, porque de eso se trata. A ver, la felicidad es un motivo. Sí. ¿Sí? Es un motivo para seguir viviendo. La vida es un lugar demasiado difícil y demasiado complejo. Y si vos no tenés ese motivo, o sea, ¿qué sentido tendría estar en un lugar donde la gente que vos querés se muere, donde los amores se terminan, donde uno se enferma? O sea, ¿por qué estamos acá? ¿Es posible para todos la felicidad es alcanzable por todo el mundo? Yo creo que todos tenemos al menos el derecho de intentarlo. Bien. Y de... O el contexto muchas veces es adverso. Pero lo que pasa es que todo depende de cómo lo definen. Yo tengo dos definiciones de felicidad que me son propias a mí. A ver. Creo que cada quien encuentra la suya, ¿no? Para mí la felicidad primero es la sensación que uno tiene cuando puede mirar hacia adentro sin sentir vergüenza. ¿Sí? Bien. Yo creo que ahí sos feliz. Bien. No importa si ganaste o si perdiste. A veces las cartas se juegan de un modo tal que vos con tu actitud parece que perdiste. Pero vos mirás hacia adentro y decís yo sé que hice lo que tenía que hacer. Me siento bien. Me voy. Perdedor pero camino al vestuario chiflando tranquilo porque sé que no hice lo que no debía. Se vienen ejemplos políticos a la cabeza pero prefiero vistarlos ahora. Escucha. Y la otra cosa que yo creo es que la felicidad es la sensación que nos envuelve en esos instantes donde la vida por un rato suspende su injusticia. Por eso son momentos de felicidad. Claro, no es que sea una meta y un objetivo forever. Porque a veces pensamos que va en busca de la felicidad como si fuese algo para siempre. ¿Sabes que te llevas por delante ahí? la desilusión. Claro. Ah, y yo pensé que cuando fuera famoso iba a ser feliz. Claro, claro, claro. Y cuando llegás ¿viste? Por eso uno mira y dice pero si esta persona lo tenía todo. Claro. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? Porque nadie lo tiene todo. Nadie tiene todo. Mañana viene el palito y le preguntá lo que es la felicidad y él te va a contestar. Es sentir amor. Él te lo va a decir toda la vez. Es tres palabras. ¡Era, boludez! Es sentir amor. Escuchá, Gabriel. Post pandemia yo siento esto. A ver, vos corregime. Hay un miedo justo lo hablamos con Jules antes de empezar el programa ahora hablando en serio ¿no? El miedo que le tenemos a nuestra propia cabeza ¿no? Y post pandemia ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿En nuestra propia cabeza o en el mundo decís? En el mundo y con... Digo, porque en realidad son dos temas distintos pero... Y a la vez no. A veces yo siento miedo de mi propia cabeza ¿no? De no poder dominarla y creo que a muchos nos pasa esto y ahora poniendo la pandemia en contexto digo ¿cómo nos dé cómo nos encuentran nuestras cabezas la post pandemia? Heridos. Sí. Heridos. A ver, hemos pasado un momento espantoso lo seguimos pasando no podemos ni siquiera decir bueno, esto se terminó todavía no podemos mirarlo con ojos de esto se ha terminado a ver qué nos dejó porque todavía tenemos ¿sabes qué? Tenemos que seguir en guardia para seguir peleando entonces vamos haciendo como balances intermedios si querés pero claramente esta ha sido una etapa de duelos para la humanidad o sea todos hemos perdido algo hemos perdido abrazos hemos pedido despedirnos de un ser querido hemos pedido festejos hemos pedido hemos perdido momentos felices no sé pensaba vos decís mirá mi hermana cumplía 15 mi hija cursó su embarazo yo la vi tres veces embarazada nada más y no podía conocer a mi nieta verla ¿qué se hace con eso? porque no hay reparo a eso el tiempo no se recupera nunca trabajos claro lo que se hace es se duela se hace el duelo claro lo que se hace cada vez que alguien pierde algo ¿cuánto dura un duelo? ¿cuánto debería durar? mira depende de aquello que tengas que duelar quiero decir no es lo mismo duelar la muerte de un hijo que duelar la ruptura de un noviazgo de 6-7 meses digo no pero las dos cosas requieren de un trabajo de duelo y es respetable la realidad de cada uno porque creo que todos en mayor o menor medida hemos perdido algo todos todos al menos hemos perdido tiempo en el que hubiéramos podido jugar nuestros sueños nosotros teníamos después de un año maravilloso de gira teníamos una obra instalada amada triunfante llegábamos a la calle corrientes Malena Cintia Carlos y yo con los chicos de la productora todo estrenábamos cuatro días después de que se dio por cerrado los teatros y esa obra desapareció esa obra no es que la vamos a hacer esa obra se fue y ese tiempo se fue y esos momentos de construcción se fueron pero yo creo que parte del desafío de vivir es desarrollar la capacidad de ponerse de pie a pesar de lo perdido porque si no te quedas mirando hacia atrás y yo creo que de un modo metafórico en realidad uno se muere cuando la felicidad la empieza a buscar en el pasado entonces yo no quiero buscar la felicidad me siento fantino pero necesito que lo repitas porque es interesantísimo lo que dijiste que la felicidad claro yo digo siento que nos morimos cuando empezamos a buscar la felicidad en el pasado en el pasado claro vos te encontrás con alguien grande y te dice uff vos sabés que cuando yo tenía tu edad y empieza a hablar pero cuando me habla de hoy y cuando me habla de lo que piensa hacer mañana te puedo pedir porque nos mira mucha gente grande mucha que nos acompañó esta pandemia te diría todas las noches nosotros nos cansamos de escuchar gente grande que nos dice que estuvimos ahí presentes todos los días ahora es muy difícil para alguien muy grande no apelar al pasado con este presente y esta soledad que vive muchas y muchos si claro ya sé que no tenés la fórmula mágica pero digo que les dirías que no renuncien a su deseo que lo busquen y lo pregunten una vez cuando yo trabajaba en un geriátrico había una señora casi una abuela pero me acuerdo que ellos me corrigieron me dice usted usa abuela como sinónimo de vieja yo soy vieja no soy abuela yo tengo un hijo me dijo así que no me diga abuela pero bueno había una señora que tenía como 97, 98 y yo iba a todos a visitarlos para charlar y a la señora no la molestaba porque yo tiene 98 que la voy a molestar y un día me mandó a llamar me dice usted habla con todos menos conmigo me dice usted piensa que pues yo soy vieja no tengo nada que decir ay mirá vos mirá que enseñanza porque yo era muy verde recién estaba empezando a trabajar y él me dijo yo tengo un montón de cosas que me gustaría hablar antes de morirme y la acompañé como un año un año y medio más o menos hasta que murió y me habló de cosas fue a su infancia y a su pasado como vos decís pero para reformular bueno quién soy y cómo me quiero ir de este mundo yo bien entonces yo creo que de eso se trata no de soltar lo anterior como si no valiera nada por supuesto que vale claro que vale porque gracias a todo lo que viví soy lo que soy yo por supuesto pero en realidad todo eso vos te parás en el pasado para saltar hacia hacia un deseo y hacia un porvenir y hacia un futuro cuando vos te parás en el pasado y te sentás a llorar porque el pasado se fue estás en problemas y que es por ejemplo la gente grande porque es tan importante cuando uno dice a los nietos anda a visitarlo porque porque sabes que en vez de mirar para atrás ese viernes tu abuelo está mirando hacia adelante está mirando que el domingo viene el nieto está mirando aunque sea dos días adelante no 20 años atrás regálale son dos días no todos los adultos mayores son abuelos pero si todos están esperando que alguien como recién dijo Gabriel que puede ser sus nietos o no pero que alguien repare y que vayamos al encuentro y mucho más ahora por eso no estamos hablando solamente a la gente grande estamos hablando de los más niños también a los más pequeños tenés dos paletas ahí atrás del oso vamos a hacer las 21 de las 21 gracias por lo de recién por favor están presentadas querés una Jordan y no sabés dónde buscar Greed tiene las mejores marcas de moda deportiva Nike, Adidas, Puma la marca que busques está en www.greed.com.ar ruso aprovechá ahora 6 cuotas sin interés más envíos a todo el país Greed mira muy bien Gabriel tenés ahí esa cámara por sí o por no así picadito picadito te fuiste a las manos con un paciente ¿te sentiste discriminado por tus colegas por el hecho de ser mediático? sí ¿por alguna particular? no por algunos al principio al principio la academia es dura con aquellos que quieren transmitir de un modo más de difusión sí pero fue cuestión de tiempo yo creo que hoy por hoy quiero decir esos mismos analistas que en algún momento me miraron con un poco de confianza no, no, no me han invitado a sus cátedras a dar clases yo he sido orador y he cerrado congresos mundiales de psicoanalis sí orador lo que más me emocionó fue ir al aula magna de la facultad de psicología de la universidad de buenos aires cuando me convocaron de una cátedra para ir y dar una clase y ver el aula donde yo vi a los grandes maestros donde yo estudié y verla llena de alumnos sentados en la ventana que buena onda ¿tenés una puteada favorita Rolón? ¿cuál es? Ingrato ¿eh? no, pero no, pero ¿te puedo decir algo? sí, sí lo peor que le puedo decir a alguien no es un chiste lo peor que le puedo decir a alguien es Ingrato porque además lo remite a él no tengo ni que acordarme ni de la madre ni de la hermana ni de la abuela le estoy hablando a él ¡toma! ¡con puteada! tengo casi a fin de año excelente porque es personal no te tengo que hablar ni de tu hermana ni de tu abuela ¿conocés algo más denigrante? ¿en serio? no, no, no que no está a la altura de lo que la vida le ha dado no, no, no o sea alguien ha tenido un gesto con vos y vos le hiciste otra cosa es tremendo sos un canalla ni siquiera hijo de Ingrato vos sos un Ingrato claro ¿aceptarías un puesto político? no ¿te lo ofrecieron alguna vez? yo creo que sí no, alguna vez me dijeron si me interesaría y eso te sondearon no, yo creo que hace falta un arte de negociación para la política del cual yo carezco está bien está bien si te cruzás en la calle con un famoso que no conocés ¿lo saludás? sí sí, no es que lo voy a buscar pero viste como nos pasa en esto si, si entras en un lugar y te saludás ¿cómo estás? te das un abrazo me pasa a veces mi mujer me decía ¿lo conocés? no, no nos vimos pero sabemos quiénes somos sí, sí por esto de ser parte del ámbito sí, sí, sí ¿tenés un tema favorito de Sandro? ¿cuál? el maniquí el maniquí ¿cómo es el maniquí? para porque lo conozco pero no me ¿me cantás un poquito? en la guitarra, dale el maniquí, eh se hacía el boludo era para que cante tan solo quedó al fin el viejo maniquí donde probabas tú la seda y el chifón que llamó la atención a todo aquel que vio tu cuerpo de princesa ¿cuál era tu canción favorita cuando eras chiquito? ¿qué escuchás cuando eras chico? yo escuchaba mucho folclore y mucho tango ¿querés tocar algo de lo que escuchabas cuando eras chiquito? sí así, un pedacito esta porque era una de las canciones que le gustaba a mi abuela a ver te digo adiós y acaso te quiera todavía no sé si he de olvidarte pero te digo adiós no sé si me quisiste no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos ¡qué lindo señores! ¡qué lindo! seguimos con las 21 de las 21 ¿los famosos te regatean el valor de la consulta? sí más o menos algunos te subo una historia ¿no? el cálculo no nos gusta vulnerar la intimidad de la gente que yo pero contame alguno no, no pero a veces te pasa porque viste que a ver existe también una confusión o la creencia de que bueno mirá porque yo sea famoso no te creas que gano mucha plata ¿no? o sea como que vos le vas a cobrar más no, no, claro y claro a veces vos decís no, mirá yo cobro tanto es cierto no te voy a mentir es cierto que uno no le cobra a todos los pacientes lo mismo no no ah, mira es una gran revelación la que me estás diciendo no, no a ver yo tengo una paciente que es jubilada sí de hecho la tengo y que vive de una jubilación no, de hecho atenderá gente gratis también de repente sí he atendido he atendido pacientes a cambio de un alfajor mirá porque el análisis tiene que tener un costo está clarísimo gratis no si no es una amistad si no es otra cosa gratis no aunque sea el alfajor sí, sí, por ahí ¿qué alfajor te gusta, David? un famoso alfajor marplatense estoy para arrancar perfecto ya seguimos con más preguntas para Gabriel Rolón ahora sabemos que para cuidarlos también tenemos que cuidar a los demás por eso Azurín tiene Sierra Fácil porque a la hora de sacar la basura es importante que puedas cerrar tus bolsas de la manera más segura señor locutor sí, Jail Azurín con Sierra Fácil bolsas que cierran bien resiliencia capacidad de adaptarse a circunstancias adversas y salir adelante el mundo cambió y tuvimos que cambiar algunos hábitos ahora sabemos que cuidarnos es cuidar al otro por eso Azurín tiene Sierra Fácil para que cierres tus bolsas de forma segura de hecho ¿querés tener una piel increíblemente suave las nuevas afeitadoras Venus Skin Comfort tienen barras de gel humectantes con aceites botánicos para que tu piel reciba un cuidado especial y delicado espectacular ruso eso sí, Jail claro tu piel